Palabras de Jesús registradas en San Juan 8.29 Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Osvaldo Gleit arriesgó su vida repetidamente a causa de la verdad del sábado. Las autoridades lo arrestaron en 1545, mientras cumplía una misión evangelizadora en Europa Central. Pasó un año y seis semanas encarcelado, hasta la madrugada en que oyó los pasos atronadores de los soldados acercándose por el pasillo hacia su celda. Los mercenarios lo ataron de pies y manos, lo arrastraron por toda la ciudad y finalmente lo echaron a las aguas del Danubio. Ni imaginaban siquiera que la verdad por la que este hombre había dado su vida pronto se extendería por Europa Central. ¿Cómo se extienden las ondas producidas por las piedras que se tiran en un lago o en una charca? Osvaldo contempló su vida en perspectiva, mirando más allá de las circunstancias inmediatas. Sabía que su influencia se extendería más allá de la muerte. Confiaba en que la verdad por la que arriesgaba su vida finalmente triunfaría. Sabes, la mayoría de la gente vive para el momento inmediato. Absortos en sus intereses personales, solo se preocupan por el presente, por lo que les pasa aquí y ahora. Pero los grandes hombres y mujeres de fe de todos los siglos consideraron siempre la vida de modo muy diferente. Su objetivo era complacer a Dios. Su pasión, vivir para Cristo. La lealtad a la verdad divina representaba todo para ellos. Con el apóstol Pablo, proclamaban, sigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué tipo de legado dejaremos a quienes nos rodean? ¿Será de entrega a la voluntad de Dios o de transigencia con el mal? ¿Será de consagración o de complacencia? El testimonio de Osvaldo Gleit. Resuenan los corredores del tiempo llamándonos a la entrega consagrada. Nos invita una dedicación real, profunda y total. A ponernos de parte del deber, aunque se desplomen los cielos. Nuestro Señor no solo espera que estemos dispuestos a morir por Él, sino que estemos dispuestos a vivir por Él ahora y siempre. Porque esa es una mejor manera de vivir. El testimonio de Osvaldo Gleit.